Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy de encuadernación vamos a aprender a hacer un cubilete para meter nuestras herramientas de trabajo, para dejarlo en un escritorio, para cualquier elemento que vosotros queráis guardar, incluso para brochas de maquillaje podría valer. Para ello necesitamos cartón, ¿vale? Os voy a enseñar este cubilete, por ejemplo, está forrado con papel, con un papel pintado al engrudo, como veis aquí los dibujos. Este es otro ejemplo, es un plumillo en este caso, una caja, un estuche, también pintado al engrudo y también tendríamos la opción de utilizar papel industrial, ¿vale? Como sería este, este papel de música, de pentagrama, de una partitura, sería papel industrial. También este, bueno, el cubilete se podría también forrar con tela de encuadernación como sería esta, o con waffles, que sería este material, que es el que imita a la piel, la imitación de la piel se llama waffles, es un material plástico. En este caso, este que está hecho de papel, tiene un problema, que si lo hacemos entero de papel, veis aquí las esquinas que con el uso se van deteriorando, queda muy bonito, pero con el uso se va deteriorando. Entonces, lo podéis hacer, yo os aconsejo que lo hagáis de tela por fuera y si queréis la base o la parte de dentro con un papel más bonito, un papel liso. O sea, de tela o de waffles, os lo aconsejo, porque os va a durar más. Si no, ya os digo, yo tengo este cubilete, tiene mogollón de uso y está, bueno, un poco, un poco rozado, pero el cubilete está entero, ¿vale? Entonces, nada, escogéis el material que queráis, bien sea papel, bien sea tela, bien sea waffles. Para hacerlo, yo este lo voy a hacer hexagonal. Este es un cuadrado, es un cubilete cuadrado, pero os voy a enseñar a hacer uno hexagonal. El cubilete cuadrado como este no tiene mayor misterio ninguno, sería cortar la base al tamaño, perdón, que estoy fuera de cámara, la base al tamaño que queramos, este, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este es de 8, 8, 8, 8, 8, ¿vale? Cada lado mide 8, y de alto tiene 10, de 8 por 10 es este. Entonces, si lo queréis hacer como este, este va bien, ¿eh? Para que veáis el portaminas, un boli, vamos, el tamaño, este es un boli normal y corriente, y quedaría así, ¿vale? De pie, y tirado, queda así. Está, ahí me va bien este tamaño. Lo podéis hacer de tamaño que queráis, o incluso hacerlo más alargado, como si fueran dos cubiletes juntos, hacerlo más alargado, también os valdría. Eso ya depende de lo que queráis hacer. Entonces, yo eso, os enseño este que es, voy a recoger estas cajas, os enseño este cuadrado, pero lo que vamos a hacer es hexagonal. ¿Cómo voy a hacer el hexágono de la base? Pues lo primero, os voy a enseñar a hacerlo por si alguno no sabe, o no se acuerda, o sabe de otra forma y prefiere esta, lo que vosotros preferáis, pero yo os lo voy a enseñar por si acaso. Vamos a partir de un círculo, ¿vale? ¿Veis que ya tengo un círculo? Y parto el círculo a la mitad, y voy a tener un punto A y un punto B. Con el compás, perdonad el compás, es que no tengo otra mano, solamente tengo este, voy a colocar la punta del compás en el punto A, con la misma medida que hice el círculo, ¿vale? Y el lápiz del compás va a pasar por encima del punto central del círculo. Y va a quedar una cosa así. ¿Veis? Con el punto aquí del compás y el lápiz en el punto central del círculo, hago esta media circunferencia. Y de mismo modo voy a poner el compás en el punto B, y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces me quedaría así el círculo, ¿veis? Repito, tenemos un círculo hecho con el compás al tamaño que queramos la base, ¿vale? Esta va a ser un poco más chiquitina que esta de aquí. Eso estoy enseñando, pero igual seguramente la hagamos manera para que lo vierais. Entonces, con el mismo tamaño que tengamos para el círculo del tamaño que queramos, la base, ¿vale? Cogemos, trazamos el círculo, hallamos la mitad del círculo, hacemos una línea con punto A y punto B. Una vez tengamos punto A arriba, punto B abajo, cogemos y con la pica del compás en A, pasando por el punto central, hacemos una semicircunferencia. Y lo mismo, con el compás en punto B, pasando por el punto central, hacemos otra semicircunferencia, de forma que las dos semicircunferencias se crucen. De esta manera que vamos a tener, pues tenemos aquí el A, en este punto en el que se cruza la semicircunferencia con el círculo, el B, lo voy a hacer con boli, que igual se ve mejor. Aquí B, aquí A, aquí C, otro punto, D, E y F. De esta forma, cogemos la regla y vamos uniendo puntos. Unimos el A con el B. Fijaros, yo estoy escribiendo con portaminas, os vale lápiz, pero para mí el portaminas para estas cosas me gusta más porque hace líneas más finas, el lápiz las hace más gruesas, ¿vale? Nos come un poco más de espacio. Entonces nada, cogemos y unimos todos los puntos. Hay que unir bien la línea con el punto exacto porque si no se va a modificar el tamaño. Si unimos bien el punto exacto, nos van a quedar lados iguales del hexágono. O sea, cada lado va a ser igual que el anterior. Entonces cogemos, unimos y ya tendríamos el hexágono. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes, ¿vale? Y esto ahora lo cortaríamos. Entonces esto lo hacéis al tamaño que queráis. Esta tiene el tamaño, si esta os dije que tenía ocho, ocho por ocho, la base de esta sería de siete, ¿vale? Quizás es un poco pequeña. Voy a hacer otra más grande y os la enseño. Sería solamente cortarla, ¿vale? Coger un trozo de cartón y es que cogí este que tenía para que vierais cómo se hacía el hexágono. Sería nada, empezar aquí a cortar con el cúter y el que tenga cizalla en casa con cizalla. Os voy a... lo voy a hacer más grande y ahora os enseño. Ahora, si tenéis cizalla con la cizalla, si no tenéis cizalla, pues nada, cogemos la regla, cogemos el cúter, ponemos la regla bien a la par de la línea y en vez de hacer un corte profundo y dejarnos el brazo, lo que vamos a hacer es ir haciendo cortes pequeños, ¿vale? Pasadas. Ya veréis que se hace en un momento. Sujetamos bien fuerte la regla y le vamos dando pasadas. ¿Veis? De esta forma yo ya tengo un lado cortado y no me hizo falta hacer mucha fuerza. ¿Vale? Cogemos el siguiente y lo mismo. Le damos pasadas. Importante sujetar bien la regla. El que no la tenga metálica os aconsejo que sea metálica, ¿vale? Yo creo que los que vienen conmigo en cada nación ya lo saben, pero bueno, si hay alguien nuevo por aquí es mucho mejor una regla metálica porque así no vas cortándola de plástico. Yo en mi caso esta tiene por atrás corcho, una lámina de corcho y así no se mueve. Es que con que sea metálica os sirve y sujetarla bien fuerte. El que tenga cizalla, como es una pieza rectangular es muy fácil, o sea rectangular, con forma geométrica, perdón, es muy fácil. Apoyamos en caso de que esté el cartón escuadrado, ¿vale? Miramos la medida y cortamos. No todas las cizallas cortan cartón. Esta por ejemplo sí porque es bastante fuerte, ¿vale? Pero no todas cortan. En el caso de que tengamos por ejemplo este lado que ya no hay donde apoyar para cortarlo, veis que si no cortaría la... cortaría recto y no cortaría la forma. Lo que hacemos es para no perdernos la marca, marco bien toda la línea arriba y abajo, ¿vale? De esta forma yo pongo a la par, la línea de arriba, la par de la parte externa que es donde corta, ¿vale? Es aquí donde corta. Pongo ahí, miro abajo, digo, vale, pues ya está. Sujetos fuertes y corto. De esta forma, ¿veis? Corta perfectamente en la marca que tiene que ir. Y me marco siempre principio y final para poder equilibrarlo porque el ojo puede engañar. Si yo tengo la línea marcada arriba y abajo es más fácil aquí equilibrarlo ahora. Pero si no, no pasa nada. Ya os digo que con el cúter hacéis menos fuerza que con esto. Pero necesito hacer más fuerza. Y hacerlo de pie, nunca sentaos este movimiento. Siempre de pie. Porque si no, esta fuerza que hacéis os podéis hacer daño. Vale. Tenemos ya la base. Sería esta nuestra base. ¿Vale? Nuestra base hexagonal. Para nuestro cubilete. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir las paredes. Pues nada, cogemos un cartón, vamos a poner... Los cartones, como os dije muchas veces, tienen hilo. ¿Vale? Este en este caso... Voy a hacer con boli. Esto nunca lo hagáis con boli. Hacerlo con la riz. Lo hago con boli para que lo veáis en la pantalla. Iría en esta posición porque aquí dobla mejor. Si yo doblo así, me cuesta. No dobla. Así, como veis que dobla, iría en la postura donde van mis dedos. Es decir, en esta postura. Entonces, en este caso vamos a poner todas las paredes en esta dirección. ¿Vale? Con el hilo en esta postura. Vamos a hacer todos los cortes. Los planos. Entonces sería calcular. Medir bien con la regla o bien nos colocamos al lado y marcamos. ¿Vale? Y nos vamos cortando las paredes. Esto ya os digo que eran de 10. Pues si aquí lo pusiéramos de 10, nos quedaría por aquí. Nos quedaría una cosa así. Más o menos. Se puede hacer de 10 o se puede hacer de más. Yo la voy a hacer de 10 porque esta altura me parece buena. Como si queréis un palín más baja. Vamos a probar de 10 a ver cómo queda. Y si no, lo cortamos un poco menos. A cortar tiempo ahí. Vamos a dejarlo largo que no corto. Yo me lo corto con la cizalla para ir más rápido. ¿Vale? Pero... Como siempre os digo, ver el vídeo una primera vez y luego lo cortáis. Lo vais... Perdón, lo veis una segunda y lo vais parando. Os va a ser mucho más cómodo. Aquí, por ejemplo, me colo un poco. Tengo que ajustar un pelín más. ¿Vale? Estoy comprobando que el cartón esté bien. Es cuadrado. Aquí, por ejemplo, por aquí va. Aquí. A veces cuando son trocitos pequeños se mueven un poco. Pero no pasa nada. Esto viene realmente. Vale. Esta sería la primera pared y habría que cortar pues otras 5 como esta. ¿Vale? Entonces necesitamos una base. ¿Vale? La base. Y 5 de estas. ¿Sí? Pues nada. Voy a cortar estas y ahora seguimos. Una vez las tenemos... Las tenemos cortadas tanto en la base como en las 6 partes. Lo que os aconsejo es, como veis aquí, ir montando con cinta de carrocero todas estas piezas. ¿Vale? Poniéndolas al lado de la base para ver si encajan y están bien cortadas. Las podéis poner al lado de la base. Que os quedará una cosita así. Que luego todo esto hay que lijar. ¿Vale? Así es donde cuesta un poco más que se peguen por la postura que tienen. Por la posición. Yo os voy a enseñar dos formas. Una esta. ¿Veis? Que aquí cuesta un poquito más que luego se peguen con la cola. Es paciencia solamente. Y quedaría así. Es decir, al lado, las caras al lado de la base. Opción B. Esto siempre se hace antes de montar cualquier cosa para comprobar que funcione. Sobre todo con estas formas. La opción B. Quitamos todo esto. Sería montar las caras por dentro. Por dentro de la base. ¿Vale? Pero aquí habría un pequeño ajuste. Teníamos que hacer un pequeño ajuste de cartón. ¿Por qué? Porque si nosotros... Aquí habría... Se pondría sobre ello. Pero si cogemos... Voy a quitarlas todas. Y yo pongo esta encima. Que me quede bien a ras. Siempre que se monte esto hay que tener mucho cuidado de encajarlo bien. Vale. Yo pongo esta encima. Yo voy a poner la siguiente. Pero ya voy a ver que se me va a escapar un poco de tamaño. Os lo voy a enseñar. Voy a pegar esta aquí. Y... Ahora con la cinta ya puesta es más complicado. Sujetar esa ahí. Y a sujetar esta aquí. Y esta ahora aquí. A ver si se ve. Yo tengo esto aquí montado. Encima. Y está perfectamente encajado. Que así pega mucho mejor. Luego va a haber que lijarlo también un poquito. Pero pega mejor. ¿Qué pasa? Que de aquí... ¿Veis? Que está aquí el cartón. Este habría que quitarle. ¿Qué habría que quitarle? Pues si os fijáis, es el grosor de un cartón más o menos. Entonces, ¿qué pasaría? Que una base de cada dos. Es decir, una sí, una no, una sí, una no y una sí. Tres y tres. Tres irían justo al tamaño de este lado del hexágono. Y otros tres irían con un cartón menos. ¿Vale? Tenéis que comprobarlo. Depende también de cómo lo pongáis vosotros. Pero sería un cartón menos. O incluso dos cartones. ¿Vale? Cartón, cartón y medio. Comprobarlo con el primero. Para poder ajustarlo. ¿Vale? Porque la base que está bien encajada, tira de la otra. Le deja menos hueco. Entonces, lo mejor es que lo probéis. Le hagáis una marca de lo que sobra. Que yo creo que van a ser dos cartones, porque quitaríamos un cartón de cada lado. Y cortáis tres a tres. ¿Vale? Entonces, opción A, como os enseñé los cartones por fuera, que hay que ajustarlos muy bien a la hora de pegarlos. Opción B, pegaditos por dentro. Y escoged la que queráis. Y aquí es donde habría que cortar el grosor de dos cartones. Ponéis, nada, cogéis y ponéis dos cartones. Así. Encima de la mesa. Os hacéis una marca y cortáis. De esta forma, estas caras os van a encajar mucho mejor a la hora de pegarlas. ¿Vale? Lo único que os va a quedar un pelín más pequeño, el cubilete por dentro. Pero no pasa nada. Yo ya que lo tengo así preparado ahora, lo voy a hacer así. Para que lo veáis por dentro, por encima, montándolo por encima. Pero eso, se puede montar por fuera. Este está por fuera montado. Este está montado los cartones por fuera. Pero se puede hacer por fuera y por dentro. Pero como mejor os encaje. Entonces, necesitaríamos tres con el mismo tamaño que tenemos, que sería este. Y estos otros tres del mismo ancho, menos dos cartones. Cogemos. Para marcarlo, vuelvo a repetir. Nos lo ponemos a ras. Voy a hacerlo así para que lo veáis. Me lo pongo a ras del cartón. Y hacemos una línea. Y esto es lo que nos vamos a cortar. Bien sea aquí en la máquina, o bien sea con regla y el cúter. Si es aquí en la cizalla, se cortaría así. Ahora ya lo tengo marcado, lo podría poner aquí directamente. ¿Qué pasa? Que necesito un poco de apoyo, ¿vale? Entonces, me cojo siempre un cartón en el que apoye para tirar de ello, ¿vale? O sea, no lo dejo así al aire y ando con el dedo, no. Cojo y apoyo. Podría coger un cartón más grande. Como este. Incluso más ancho. También vale. Y así tiene más apoyo todavía. Me hago la marquita. Y le quito. Esta medida, ya que tengo la cizalla bajada, cojo y me la marco con la regla. Levanto y me cojo otros dos cartones para cortarlos a la misma. Entonces, ahora ya no necesito este cartón extra. Porque ya me lo está haciendo la regleta que viene aquí enganchada. Aunque esta cizalla mía, por ejemplo, al bajar, ya baja el piso, baja el peso. Yo siempre sujeto, por si acaso. Por si acaso se mueve. Yo sujeto antes de bajarlo por si se mueve, ¿vale? Cojo. ¿Veis que tengo aquí los dedos? Con cuidado de no pichármelos. Y ya está. Entonces tendríamos tres y tres. ¿Qué haríamos ahora? Empezar a pegar. Esto se pega con cola espesa, ¿vale? Voy a poner una X aquí a cada uno de los cartones más cortos. Con menos grosor. Y estos tres son los más largos. Voy a poner otra marca. Así es. Uno de uno, otro de otro. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Vale? Cogemos la cola espesa y cogemos un pincel. Como digo, la cola espesa es la que es directamente del bote. Cogemos aquí lo mejor es un pincel pequeño para no desperdiciar tampoco mucho material y echar lo que necesitamos. Aquí en el borde, en el filito, le voy echando. Yo voy a empezar por el tamaño que es exactamente igual. Es en este. Es verdad que lo voy a hacer por dentro. Aquí voy echando en el filito de la cara, ¿vale? De la cara que es igual que el lado del hexágono. Los que lo hagáis cuadrado como el otro es cortar las caras cuadradas y van a encajar perfectamente, ¿vale? No es como esto. Pero el proceso es el mismo. Bien sea para poner por encima o bien sea para poner por fuera, el proceso es el mismo. Una vez que no encajo, le voy a poner cinta de carrocero. Y esta cinta de carrocero se queda hasta que se seque completamente. Hasta que no esté seco completamente no podemos quitarla, ¿vale? Por eso en la clase de hoy solamente vamos a pegarlo y ajustarlo. Para forrarlo se forra en la siguiente. Tiene que estar todo seco. Vamos a coger la siguiente, que sería la corta. Vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a pegarle por abajo y por el lateral que va a tocar. Si no os sentís muy seguros de que os pueda salir bien, que yo creo que os va a salir bien, hacerlo cuadrado. No lo hagáis hexagonal. Pero esto es bueno, es una forma diferente, un dibujo diferente del que estéis acostumbrados a ver. Vale, cogemos, sujetamos. Y lo mismo. Cinta de carrocero en este caso por abajo. Eliminamos el resto de cola. Y por aquí. Con esto poquito vale, si le queréis poner más, poned de más, pero con esto poco vale. Otra vez, una de las anchas, de la que es el tamaño, de la base. Y le damos. Abajo. Le voy a dar primero a esta, que no le di a la que está aquí pegada, por si acaso necesitamos refuerzo. Extra. Le voy a dar en este caso a las dos. Y en estos casos con estas formas vale más que sobre que no que falte. Luego la cola se seca y ya está. Yo estoy usando un pincelito pequeño, redondo. Esto os va muy bien, esto es tan bueno. Y como siempre aconsejo poneros una bata para no echar las manos a la ropa. Es muy socorrido lo de echar las manos a la ropa. Y luego cuesta quitar la cola. Vale. Nada, ajustamos abajo. Yo primero os aconsejo ajustar abajo y pegar. Que este ya no pega. Voy a coger otro. Y una vez está ajustado abajo, ajustará el lateral, ¿vale? Y una vez esté ajustado. Si por lo que sea cortasteis demasiado el cartón o tal, no os preocupéis, ¿vale? Más que lo falseis un poco. Y luego quitamos el solante de la base. Se va a notar menos que si andáis ahora despegando, cortando otro cartón, y uno y otro. Ahora, cogeríamos, iríamos al cortito. Y otra vez lo mismo. Voy a pegar primero este, para no pringarme con el otro. Luego todos los desperfectos los vamos a lijar. Que siempre con estas cosas puede quedar alguno. Cogemos una lija y lo lijamos. Y aquí lo mismo a la base. Cola espesa, no la diluyáis, porque si no cartón con cartón no os va a pegar. Y así con todos, ¿vale? Voy a pegar todos y ahora os enseño el resultado. Ya está montado. Como veis, tengo ya todas las paredes puestas. La base, las cintas de carrocero pegadas. Si no tenéis cinta de carrocero, pero tenéis papel kraft, papel de este de embalar, os puede servir. Solamente tenéis que cortar el papel kraft en tiritas, ¿vale? O como esto, un pelín más grande, ya que lo vais a hacer así. Y para la base lo mismo. Le dais cola al papel kraft y lo pegáis. Y se os va a secar. Así que, un poco diluida la cola, ¿eh? Para el papel kraft. No muy líquida, pero sí con un pelín de agua. Y lo pegáis, ¿vale? Para el que no tenga cinta de carrocero. Si tenéis el celo, os puede ver también, ¿eh? Celo o cinta de embalar de esta marrón, también os vale para esto. Solamente para sujetarlo mientras se seca. Y esto ya lo dejaríamos secando hasta la próxima clase.